Nos gusta el miedo. Siempre nos ha gustado. Nicky mira a Scott. ¿Y tú? Scott duda. ¿Te gusta el miedo? Sí. Sí, claro. Nicky y Kendra sonríen. Más tarde, en un taxi amarillo, se trasladan Scott, Carter, Mike y Justin. Recorren una calle de Las Vegas. Pasan al costado del Hotel Circus Circus, cuyo cartel, con luces coloridas, tiene un payaso sujetando una paleta. Dentro del taxi. Escucha, me encanta el tipo de la radio. Tengo todos sus discos. Pero, ¿no podrías bajarlo un poco para que podamos escucharlos? El conductor calvo con barba de candado y mirada intimidante baja el volumen. Gracias. ¿Las chicas serán profesionales? ¿Prostitutas? No, teñistas. ¿A quién le importa? Solo quiero meter la muleta de Justin en sus vaginas. Medirles el aceite con la lengua, ¿entienden? Allá abajo, las llenamos. Tu medidor no funciona. Aunque me paguen unos 20 dólares, va a estar bien. Llegan a una fábrica abandonada. ¿Seguro que esto está bien? Creo que es ahí, amigo. El GPS indica que debería estar por aquí. Sí, ¿sí? ¿Ves un club? ¿Por qué no veo un club? Solo veo una fábrica abandonada. ¿Tienen miedo? ¿Creen que los traería a un callejón para que mis amigos les roben el dinero y los decapiten? Los cuatro amigos se miran con el seño fruncido. Está bien, vamos. Los cuatro bajan del taxi. Una voz en off lee el letrero luminoso del taxi. Rentefu. Las desnudistas más hermosas. Sí, que era lejos. ¿Seguro que es acá? Es la dirección que nos dio. Tenían razón, este lugar es atarrador. Se acercan a una puerta. Carter toca. Abre. ¿Qué quieren? Vinimos a la fiesta. ¿Están en la lista? Sí, nos envían Nicky y Kendra. El guardaespaldas sonríe. Así que son el trato. ¿Eso qué significa? Significa que tendrán una gran noche. Adelante y sigan el corredor. Dudosos intercambian miradas. Carter entra primero. Lo siguen Mike y Justin, que usa un bastón de apoyo con abrazadera en el antebrazo izquierdo. Scott se detiene y voltea a mirar el taxi a un estacionado. El conductor le sostiene la mirada. Scott entra. Avanzan por un corredor de paredes verdes con agua en el piso. Este lugar parece abandonado. Deberíamos irnos. ¿A dónde quieren ir? ¿Al Cirque du Soleil? Pues claro. Tienes la vagina afuera. ¿Qué? Sí. ¿De veras puedo verla? Es la segunda vez hoy. No puedo creerlo. Bien. Aquí estamos. Veamos de qué se trata. Sí, veamos de qué se trata. No vamos a ninguna parte. Diablos. Es el mío. ¡Maldición! Es Amy. Bueno, es mejor que no contestes porque ya estás prácticamente casado. ¿Sabes qué hago? Cuando estoy a más de 100 kilómetros de mi esposa, apago el teléfono. No hay llamados ni mensajes. No tengo que enviarle una foto de donde estoy. Por eso tu matrimonio apesta. Bueno, aumentó 15 kilos. Amy, hola. Hola. Dijiste que llamarías cuando llegaras. Lo sé, lo siento. Estamos, estamos yendo a un lugar. Tengo que cortar. Te llamo cuando vuelva al hotel. Scott. ¿Sí? ¿Debería preocuparme por ti? No. Por favor, no hagas eso. No tienes nada de qué preocuparte. ¿Está bien? Te amo. De acuerdo. Te amo. Amy en su casa cuelga la llamada. Bebe un sorbo de vino. En el corredor de la fábrica, Scott se queda atrás y llama a los amigos. ¿Chicos? Guarda el móvil en su chaqueta. Muy divertido. Scott avanza por el corredor solitario. ¿Hola? Mira extrañado. ¿Hola? Culmina el corredor. Se detiene a mirar a la derecha otro corredor más amplio y solitario. Mira una puerta a su derecha. Intenta abrirla sin éxito. Alguien le cubre el rostro con una capucha negra. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué hacen? ¡Basta! No puedo respirar. ¿A dónde me llevan? ¡Déjenme ir! Scott es trasladado en una silla de ruedas. ¡Dios! Está atado con unas correas de cuero. Le descubren la boca y le colocan un trozo de manguera. Emplean un embudo donde ponen un líquido amarillo que Scott traga. Tienen las manos sujetas a los muslos con correas, Scott lucha para soltarse. ¿Qué diablos? No puedo respirar. ¡Dios! No puedo respirar. ¡No puedo respirar! ¡A la cama!